Oye, DJ Spurr, Alzi, Yendry, te tapas esa botellita y tenés este trajito conmigo, hombre. Salud. Arreglada tú el tiempo, no tienes que ver qué pa' dónde es. Siempre mami lista pa' no ver, eh. Tú eres precadita, culo grande, paradita. Mi amor, tú estás entera, no hace falta que te digan. Y lo rico que se siente estar contigo, sudaditos, y a quién poder decirlo, yo te quiero conmigo, yo quiero que tú seas mi mujer. Creme de la creme, como tú no existes, mujer. Te enseñaré lo que realmente es querer. Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder. Creme de la creme, como tú no existes, mujer. Te enseñaré lo que realmente es querer. Un reinado te voy a ofrecer, tú y yo seremos un poder. Hey yo, Mike, báilalo ahí. Half Girl Music, mira el palma, tu hijo. ツ辺, traillr, te enseñaré lo que realmente es poder. en una palabra, hay una pincera, Tres Christensen. Gracias por ver el video.